hola qué tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a realizar un sombrero sumamente bonito este diseño como pueden ver es diseño de un pavo real así que bueno acompáñenme sean bienvenidos y vamos a ver el proceso bueno vamos a comenzar con el diseño aquí ya hice el dibujo de del pavo real igual vamos aquí a dibujar que tiene como una rama en donde se encuentra ahora vamos a comenzar con acomodar los materiales yo aquí los tonos que voy a utilizar son los azules aquí me refiero pues al tono claro uno oscuro y alguno medio y de color verde igual nuevamente algún tono que sea oscuro uno medio y uno claro ahora voy a comenzar a pintar el pavo real yo comienzo con un tono azul medio aquí pues voy a tratar de de rellenar la parte donde yo realicé el dibujo yo aquí bueno comienzo haciendo parte de la forma de las plumas yo la realizo de una forma en donde le estoy dando pequeñas pinceladas arriba del mismo tono azul claro esto pues nos va a ayudar a darle un poco de realismo al pavo real y comienzo también a dar una pequeña sombra para que se vea más definido este mismo tono azul marino yo lo utilizo en la parte donde van a ir las plumas y en la parte de abajo ahora voy a utilizar un tono color verde verde más más oscuro y lo voy a utilizar en la parte de del plumaje ahora le voy a poner verde en la parte del cuerpo del pavo real recordemos que los pavo reales tienen tonos de color azul y verde y en algunos casos tienen también tonos amarillos entonces por eso es muy bonito que se estén combinando los colores para que le de los tonos reales de del pavo real ahora sobre ese mismo verde oscuro voy a utilizar un tono un poquito más claro y nuevamente comienzo a hacer pinceladas para que se vea como si fueran plumas dejando espacios y aquí si vamos a continuar hacia abajo ahora conforme vamos en la parte de las plumas vamos a comenzar a hacer pinceladas largas ahora voy a utilizar un tono amarillo amarillo claro y este va a ser nos va a ayudar mucho para ponerle luz a nuestra pintura nuevamente sobre las plumas pequeños golpes y nuevamente como si fueran pinceladas largas ahora aprovechando que tengo la pintura de del amarillo y el verde oscuro voy a comenzar aquí a hacer unas hojas simulando que es una rama de un árbol hacemos como si se viera que las ramas están un poquito caídas y ahora le vamos a continuar a poner amarillo ahora vamos a continuar con las ramitas yo aquí comienzo con el pincel haciendo parte del tronco ahora para darle un poco de sombra al mismo tronco voy a utilizar el mismo tono negro negro y ahora para darle luz al tronco voy a utilizar color blanco blanco y va a ser combinado con un poquito amarillo ahora continuando con la parte de los detalles de la cabeza del pavo real voy aquí a pintar el pico del pavo real ponemos las plumas que llevan en la cabeza muy bonitas le pongo azul medio y encima azul oscuro para que le de un poquito de intensidad ahora con blanco le voy a dar luz al mismo pavo real ahora voy a utilizar un amarillo medio para hacerle unos detalles de plumas que llevan en el cuerpo y voy a utilizar también un tono naranja ahora vamos a continuar a realizar plumas con un color azul más claro estas plumas son muy características del pavo real voy a comenzar aquí a hacer pequeños círculos como si fueran gotitas en dirección hacia abajo ahora vamos a continuar aquí con las plumas voy a utilizar un tono amarillo dando una pequeña gotita de color naranja esto es para que se vean los detalles que llevan las plumas recordemos que las plumas de pavo real parece que como si fueran como un ojo entonces le voy a poner aquí un toquecito de amarillo cada gotita de azul que ya pusimos y acompañada va a ir una gotita de color naranja estos diseños de pavo real pues los hemos realizado de diversos diseños por ejemplo aquí tengo otro muy bonito como pueden ver es un pavo real muy colorido con tonos verdes en este caso la parte de las plumas la continúa en todo el sombrero y lo hace a ver un diseño muy especial y como pueden ver a diferencia de este diseño que se está creando ahorita este diseño tiene tonos azules pero muy bonitos bueno aquí lo dejo para que lo sigan viendo y ahora vamos a continuar a realizar las últimas plumas del pavo real en este caso voy a utilizar un amarillo oscuro y vamos a realizar nuevamente pinceladas ahora entre cada una de las plumas y vemos que le está dando mucho brillo y con eso estamos dando el toque final de nuestro sombrero y listo así es el resultado nuestro sombrero muy bonito muy hermoso les dejo ahorita las fotografías para que lo puedan apreciar mejor muchas gracias y espero que les haya gustado mucho gracias por ver el video 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 gracias por ver el video